Ustedes pudieron ver a través de nuestra pantalla como sobre todo el año pasado jornadas sobre pasturas subtropicales y mergatérmicas tuvieron una muy importante concurrencia y de hecho seguramente la volverán a tener cuando se realicen las próximas ediciones en el mes de noviembre. Nosotros fuimos un poco pioneros en la zona en cuanto a mostrar este tema de la mano de un gran amigo que no se encuentra físicamente entre nosotros pero que ha dejado una enorme influencia sin dudas en todo el trabajo que ha realizado en la zona respecto a esta pastura. Me estoy refiriendo a la figura del ingeniero Enrique George que estamos compartiendo en pantalla con la cual realizamos muchas entrevistas no solamente en el departamento de San Gusto sino en todo el norte de Santa Fecino mostrando distintas experiencias con estas pasturas subtropicales que hoy realmente son innegables. Hoy nadie puede decir que no son lo más conveniente para los sistemas ganaderos de la zona al menos de los sistemas extensivos. Y también tiempo después por el programa Sembrando Federal realizamos en el año 2004 una nota muy interesante sobre lo que es soja para pastoreo en tambo. Imagínense por aquel entonces comparar los números de la soja con el tambo y sin embargo el ingeniero George demostró no solamente que era conveniente y posible sino que los números cerraban y eran muy atractivos como estamos viendo en pantalla. La nota tuvo una enorme repercusión a nivel nacional como les decía era de esperarse por supuesto porque era un planteo que a simple vista parecía ilógico pero cuando se comenzaban a hacer los números finos realmente le demostró que era posible. Aprovechar las sojas entonces para pastoreo en tambo y luego también una vez que rebrotaba y por supuesto que se formaban las vainas cosecharla con rindes aceptables. Y ahora hablando de Sembrando Federal la gente de Sembrando nos ha enviado salutaciones por estos 500 programas y ya mismo la compartimos con ustedes. Bueno soy Federico Bonetto, gerente de televisión de Sembrando Sociedad Anónima y a través mío todo el canal Sembrando Satellital, el canal del campo quiere saludar y felicitar a la producción de Semanagro por este logro por esta gran cantidad de programas y por supuesto a Carlos Perone, su productor y realizador por el gran esfuerzo que hace para semanalmente lograr este producto que ustedes pueden también ver a través de la pantalla de Sembrando Satellital. Carlos, muchas felicitaciones, muchas gracias por estar en Sembrando y que sigan muchos programas más, muchos éxitos.